¿Sabías que con practicar yoga todos los días, al menos 20 minutos, son suficientes para cambiar tu cerebro, adquirir hábitos saludables y verte y sentirte mucho mejor? ¿Quieres conocer más? Acompáñame en la siguiente cápsula. Número 1. Bajas de peso. De acuerdo con una investigación realizada por el Journal of Physical Activity and Health, las personas que practican yoga de manera regular liberan un neurotransmisor llamado dopamina, que es el encargado de generarnos placer. De esta forma vas a reducir los periodos de comer por ansiedad o estrés y obviamente cuidas y estilices tu figura. Número 2. Ganas concentración. Con la práctica constante de yoga lo que vas a hacer es obviamente enfocarte a ciertas cosas. Recordemos que las asanas o posturas de yoga son clave en la respiración, que es una respiración profunda o diafragmática. De esta forma te vas a concentrar y enfocar en cada una de las posiciones. Lo mismo va a ocurrir en tu día a día. Vas a ser mucho más inteligente en elegir el tipo de producto que vas a ingerir. Y obviamente te vas a ver y sentir mucho mejor. Número 3. Controlas tus emociones. Es común que antes o al finalizar tu práctica de yoga se realice algún tipo de meditación. Y se ha comprobado que cuando unes esas disciplinas, es decir, la yoga y la meditación, se van a generar más neuronas en el cerebro que son las encargadas de controlar las emociones. Y esto lo que nos va a ayudar es que obviamente vamos a ser mucho más conscientes de los hábitos que tenemos en el día a día. Y a lo mejor si tenemos un día malo o estamos trizas o estresadas, vamos a aprender a no canalizar toda esa emoción en la comida y obviamente así nos vamos a sentir mucho mejor. Así que es un buen tip para que lo pongas en práctica. Número 4. Estás más alerta. La gente que practica yoga de manera regular también se ha demostrado que generan un grosor en la parte superior del cerebro. Lo cual les va a ayudar a ser mucho más alerta a factores externos y además son mucho más sensibles. De ahí la importancia de que obviamente poco a poco con la práctica de yoga, ellos van a elegir mejor sus alimentos y van a empezar a descartar de manera natural alimentos nocivos como por ejemplo toda la comida procesada o todos los lácteos porque obviamente tomas una conciencia de sentirte bien. Número 5. Claridad mental. Las personas que practican yoga es común que realicen muchas asanas invertidas, es decir, las posturas en donde prácticamente nuestra cabeza toca el piso. Eso va a oxigenar nuestro cerebro, va a hacer que obviamente tengamos pensamientos mucho más positivos que eso es muy benéfico para aceptar y amar nuestro cuerpo y además va a reducir el estrés y se ha comprobado que fortalece tu sistema inmunológico y también regulas tu sistema nervioso central. Si te gustó esta información por favor dale like, si es la primera vez que ves uno de mis videos por favor suscríbete con nosotros y si tienes algún comentario o sugerencia por favor déjame aquí tus comentarios. Mi nombre es Deyanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso.